Hola, hola, qué gusto saludarte y bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Karen Vega y me dedico a facilitar, compartir y capacitar a personas en temas de coaching, de transformación y de potencial humano. Y si quieres aprovechar de una vez el poder de este tipo de coaching, puedes ir a un webinar absolutamente gratis que tenemos en www.cursosparacoaching.com slash verdad. Ahí vas a encontrar la verdad del coaching de transformación, los mitos que existen alrededor del coaching y cómo tú puedes beneficiarte inmediatamente. En ese mismo webinar vas a recibir información, herramientas que puedes utilizar inmediatamente en tu vida. ¿De acuerdo? www.cursosparacoaching.com slash verdad. Y quiero compartir hoy un mensaje bien importante y algo que tiene el potencial de empoderarte muchísimo en tu vida. Pero antes quiero compartirles donde me encuentro. Estoy en Estados Unidos, en un pueblito que se llama La Conner. Y en La Conner es un, es un, no sé si sea pueblito, pero sí debe ser como un pueblito pequeño. Donde existe, pues está nevando efectivamente, pero miren la belleza de vista aquí sobre el mar Pacífico. Bueno, sí, don Jaime, fíjate que estoy acá en la costa pacífica de Estados Unidos. Y me imagino, he tenido, he tenido que ir a Utah. Vamos a ver si algún día podemos concretar eso, ese tema. Bueno, les compartía en el mensaje, espero que me vean, que me vean bien. Les compartía en el mensaje algo que es bien importante y es que cuando hablamos de tener una vida de plenitud, cuando hablamos de crear una vida con los resultados que queremos, cuando hablamos de darle vida a esa vocecita interna que nos llama a algo más. Y es que tanto tú como yo, como todos los seres humanos, estamos diseñados para tener una vida de esplendor, para tener una vida con sentido de propósito, para tener una vida de significado. Una vida, como dirían nuestros amigos mexicanos, una vida a todo dar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y es que muchas veces la respuesta a ese por qué no empiezan a ser una serie de historias que nos hemos venido contando acerca de nosotros o acerca del mundo. Y esas historias no son más que eso. Una versión de la vida, una versión de nosotros mismos y algo que se volvió costumbre en nuestro día a día. Algo que se volvió ese disco rayado internamente que dice es que tú no puedes, es que mira lo que pasa, es que la situación y es que, y es que, y acuérdate que, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos visto encapsulados o en una burbuja que ha sido creada por esa historia. Y lo hemos hecho sin darnos cuenta. Lo hemos hecho de manera inocente. No es que ninguno de nosotros se levantó algún día, especialmente cuando estábamos creciendo, a decir, yo voy a buscar cómo, cómo me, cómo me limito, voy a buscar cómo vivo en preocupación, en ansiedad, o cómo caigo en la rutina de responder a las responsabilidades del día a día y ya. Ninguno de nosotros ha hecho eso por gusto, ni intencionalmente. Todos lo hemos hecho en respuesta a algo que hemos aprendido, a ese condicionamiento cultural, social, que todos de una u otra forma hemos recibido. Ahora, ¿dónde está el tema? Muchas personas desafortunadamente se quedan ahí, porque lo más común en este momento y a través de la historia ha sido que las personas lo que dan por cierto lo defienden, lo justifican, vuelven y se basan en ello, vuelven y le dan vueltas y dicen, es que así me tocó vivir, es que esto fue lo que me pasó a mí. Y entonces se termina la vida y lo que les queda es unas muy buenas razones, por las cuales no se pudo, por las cuales esto tocó así. Y digamos que lo más triste, en algunos casos frustrante de ello, es que ese potencial que todos tenemos puede ser absolutamente nublado por todas esas historias, sin darnos cuenta. Entonces, a pesar de que por naturaleza tenemos un potencial creador, creativo, de esplendor, de gozo, de pasión, de propósito, de inspiración, a pesar de que tenemos ello, también con los malentendidos de lo que sucede en nuestro mundo interno, también podemos caer en una vida de conformismo, de rutina, de inercia, en más de lo mismo, a menos de que activamente empecemos a hacer algo diferente. ¿De acuerdo? Espérame un segundo que estoy viendo que... Creo que la cámara estaba un poco... Entonces, primero, el tema de involucrarnos activamente con algo más es fundamental. Y si estás de acuerdo con ello, me encantaría que me dejaras un mensajito diciendo si estoy de acuerdo o ok o una carita feliz. Si estás de acuerdo en que lo primero que se requiere de nosotros, de cada uno de nosotros, es tal vez esa decisión intencional y consciente de decir, activamente, yo me quiero involucrar en algo más, yo le quiero dar voz y vida a mi potencial. Y me encantaría que me dejaras ese comentario. Porque parte de dejar el comentario de si estoy de acuerdo, es porque ese acto, que puede ser pequeñísimo, es un comentario en un Facebook, eso es parte de ese mensaje que le estás dando a tu mundo interno, de decir, sí, yo activamente me estoy involucrando en algo más de mi vida. Yo activamente estoy diciendo aquí. Entonces, hay dos elementos o dos principios fundamentales, si los llamamos así, en el cual nos centramos en el coaching de transformación, coaching de potencial humano. Y son dos cosas. El recuperar, redescubrir, reconectar con dos verdades. La primera es eso que somos. Porque el gran malentendido, probablemente el malentendido que más limitación nos causa, que más nos drena nuestra experiencia de vida en términos de, más nos drena el gozo, la capacidad creativa, etc. Son los malentendidos acerca de lo que somos. Y ahí entramos en una confusión de una serie de definiciones que hemos aprendido con el tiempo, de, ah, es que tú eres un ser incompleto, tú eres un ser defectuoso, tú eres un ser marcado por X, Y, Z. Tú vives en un mundo que esto es lo que permite y esto es lo que no es posible en este mundo para ti. ¿De acuerdo? Entonces, ese tema de la verdad esencial de lo que eres como ser humano empieza a anularse, a distraerse. Y tenemos además la concepción cultural, social, etc. De que esa fuerza universal, esa energía universal, esa inteligencia universal, sabiduría, como lo queramos llamar, que algunos llaman Dios, además está el malentendido de que lo hemos visto como algo externo. Y es increíble cómo la relación que se crea entre nosotros y esa fuerza universal, energía universal, esa relación que se crea está basada en una gran serie de malentendidos y tiene el poder absoluto de determinar lo que damos, por cierto, acerca de nosotros mismos. Entonces, si esa relación con ese, con eso, o ese cero, como lo queramos llamar, hacia donde apuntan todas las religiones, hacia donde apuntan los temas incluso de la física cuántica, hacia donde apunta todo aquello que trasciende lo personal, todo aquello que trasciende lo físico, lo tangible, cuando nosotros decimos, cuando nosotros empezamos a establecer una relación con ello, que dice, ah, yo soy menos que, ah, yo soy un ser defectuoso a los ojos de esto, ah, yo soy un ser separado de, eso es uno de los fundamentos de la relación que generas contigo mismo y contigo misma. Y eso es un gran malentendido, porque primero no es posible que ese ser, y es que no me gusta la palabra ser porque empieza, lo que se ha confundido es que cuando hablamos de ser, se tiende a, se ha tendido a verlo desde lo humano. Entonces, como lo humano, como en nuestra humanidad, nosotros nos ponemos de mal genio, de buen genio, juzgamos, no juzgamos, tomamos, tenemos cierto tipo de reacciones, entonces como que nuestra mente empieza a hacer lo que está entrenada para hacer y es ver las cosas a través de sus propios filtros. Entonces, usamos esas características humanas y las imponemos de alguna forma a eso. Y por eso es que no me gusta la palabra ser porque está relacionada como al ser humano, entonces esa fuerza universal también debe juzgar, debe tener buen genio, mal genio, debe... y su funcionamiento es condicional. Es decir, si yo hago esto, me aprueba, si yo no hago esto, no me aprueba. Fíjate que todo eso son conversaciones humanas que están basadas en lo que hemos aprendido históricamente, incluso, o sea, por cientos y miles de años. Pero se le hacemos impuesto a ello, a esa energía universal. Y claramente no funciona así. O sea, cuando yo hablo de esa energía universal, hablo de cuando sale el sol, veo esa inteligencia universal en acción, cuando mi corazón hace que mi sangre fluya, veo esa fuerza o energía en acción, o esa sabiduría en acción. Y eso no es condicional. Cuando veo esa sabiduría universal en expresión creadora, desde que sale de una semillita de una cosa mínima, o de dos celulitas, sale todo un ser humano, o de una semilla sale un árbol como cualquiera de estos que vemos acá, ahí veo esa energía universal, como la queramos llamar, en acción. Y no funciona de manera condicional. No funciona que, ah, tú que te portaste mal, para ti no hay sol el día de hoy. Para ti no hay luz del sol el día de hoy. Para ti que te portaste mal, de acuerdo a estos parámetros de verdad, para ti tu corazón se va a tener hoy. Para ti no hay, te voy a quitar tus características innatas de ser humano, como tu capacidad de inspiración, de creación, etcétera. No funciona así. Pero con todos esos malentendidos que tenemos acerca de ello, empezamos nuestra relación con nosotros mismos. si primero nos sentimos que somos separados, que esa fuerza o energía está allá afuera y yo estoy acá, empezamos a generar un tema de inseguridad, un tema de, ¿será que soy capaz? ¿Será que soy suficiente? ¿Será que a mí las cosas me van a salir bien? ¿Será que? ¿Será, será? Y eso empieza a generar una serie de emociones, una serie, una forma de sentirnos. Y todo eso es un gran malentendido. Entonces, por eso, el primer, el primer, la primera verdad que rompe todas esas historias limitantes es volver a vernos desde lo que trasciende lo personal de cada uno de nosotros. Y lo personal son esas historias, esas creencias que trasciende en ti esencialmente todas esas historias limitantes. Y hay algo que es irrefutable y es la materia prima de la cual estás hecho y estás hecha. Es ese potencial innato que tienes. Es todas esas capacidades, todas esas capacidades de ser, desde lo intangible, llamémoslo así, desde esa parte, esa esencia espiritual, llamémosla, que es la capacidad de crear, la capacidad de sorprendernos, la capacidad de reinventarnos, todas esas cosas. eso es aquello que no cambia con el tiempo, eso es aquello que de lo que vienes de fábrica, es lo que te conforma esa materia prima. Esa es la verdad que trasciende las limitaciones. Entonces, ¿por qué en el coaching de transformación nos centramos tanto en ello? Porque de qué sirve intentar manejar y manipular historias limitantes, cuando las historias limitantes, lo que lo que son, son historias, son conjeturas, son verdades dadas por ciertas, son, y culturalmente además las vemos como son de diferentes y como evolucionan, no hay nada permanente en ellas. Entonces, ¿para qué desgastarnos en todas esas historias? En lugar de dejar todo eso de lado, empezar a aclarar el camino, empezar a aclarar el tema de ah, no, espérate, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que siempre he sido? ¿Qué es lo que siempre voy a ser desde lo esencial? ¿Qué es eso que no tiene forma de de cambiar, de ser manipulado o afectado? Y la respuesta siempre va a ser que en esta expresión humana que eres, que somos, es que somos expresión de esa energía, fuerza, sabiduría universal. Es despertar a ese encantamiento de todas las versiones que tenemos acerca de nosotros mismos que han venido desde conjeturas humanas y no desde la reflexión de algo mucho más poderoso con lo que tú y yo contamos. Y esto tiene un altísimo poder en nuestro día a día, pero es desde ahí adicionalmente que las cosas más prácticas como nuestros niveles de productividad, nuestros niveles de creatividad, nuestros niveles de sabiduría empiezan a fluir. Porque cuando estamos entretenidos con conversaciones mentales limitantes, empezamos a vivir de esa manera. Porque esas son como las reglas del juego que creemos que tenemos que seguir. Y hay un mundo, hay un mundo ilimitado cuando las logramos trascender y por eso estas conversaciones son tan importantes y me encanta que estés acá. Y me encantaría que me dejaras una palabra en tus comentarios que te haya resonado, algo que tú digas sobre esto voy a reflexionar, sobre esto me voy a dar la oportunidad y para los que están llegando ahora que bueno que vuelvas a ver el video desde el principio y que digas espera déjame notar no de lo que dice Karen, no de lo que digo yo como una verdad absoluta, sino dejando de lado lo que has dado por cierto, que puede resonar en ti, que empieza a resonar diferente en ti acerca de esto. Si le das la oportunidad a que algo de esto resuene, que empiezas a notar y me encantaría que dejaras una palabra que te llevas aquí en los comentarios que te llevas de reflexión porque como digo lo importante no es lo que yo diga, lo importante es lo que tú empieces a notar dentro de ti en este tipo de conversaciones, ¿de acuerdo? Y si quieres profundizar y aún no lo has hecho en el tema de coaching de transformación, coaching de potencial humano, aprovecha el webinar que tenemos en vivo en cursosparacoaching.com slash verdad, la verdad del coaching, sus beneficios, sus mitos y cómo ya mismo lo puedes usar en tu vida para darle expresión, para darle vida a esa capacidad y potencial ilimitado que tienes porque eres un ser humano diseñado con unas características espectaculares que muchas veces nos hemos perdido, las hemos perdido de vista por estar distraídos en ese condicionamiento que todos de una u otra forma hemos tenido, ¿de acuerdo? entonces me encantaría que compartieras eso acá en los comentarios hola doña Elizabeth qué bueno Jaime a todo dar exactamente todos tenemos ¿por qué no? ¿por qué no tener la posibilidad de tener una vida a todo dar? temporarios hola temporarios no sé tu nombre pero tu nombre personal pero bueno qué bueno que estés de acuerdo hola Gina Marcela qué gusto también que estés acá hola doña Gigi qué gusto que también estés acá déjenme esos comentarios déjenme saber qué palabras se llevan de reflexión y nuevamente qué bueno que puedan interactuar dejar algo un comentario diciendo en su mundo interno diciéndole a su mundo interno vamos a activarnos acá vamos a meternos en la conversación de manera activa vamos a involucrarnos activamente aquí ¿de acuerdo? entonces eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy te voy a despedir con esta vista espectacular de donde me encuentro el día de hoy acá en el pacífico norteamericano una mañana espectacular como pueden ver les les contaba está nevando bueno no está nevando ahorita ha estado nevando entonces es la ese contraste entre la nieve y el y el mar un sitio de de una reflexión de una una invitación a reflexionar y por eso es uno de los sitios que me que me encanta y vengo acá casi todos los los años entonces bueno ese es el mensaje hola Magda gusto saludarte que bueno además me encanta que seas parte activa de la comunidad ICG gracias Gina Marcela lo mismo tú también que tengas un excelente día y déjenme saber si esto es de utilidad como les digo déjenme un comentario una palabra que se llevan de reflexión muchas veces caemos en la cotidianidad en el tema del día a día de responder acá de ah este video estuvo bonito y ya siguiente que bueno que puedas pausar un momento y decir espérate incluso como decía volver a escucharlo y decir espérate déjame ver que puedo ver más allá de lo que siempre ha dado por cierto déjame ver que puedo ver más allá de lo personal y déjame ver como lo que Karen está compartiendo cobra sentido en mi vida créeme que eso va a empezar a tener un impacto bien bien poderoso en ti bueno bueno un abrazo a todos mil gracias gracias por estar acá gracias por compartir gracias por por hacer todo esto posible y nos vemos muy pronto chao feliz día a todos vamos a ver